La tripulación del barco suizo Alinghi ha encadenado tres primeros puestos en la segunda jornada de las series mundiales Extreme 40 de Vela, disputada en el puerto de Almería, y ha pasado del noveno al cuarto puesto de la clasificación general. El Oman Air, con el cuádruple medallista olímpico Ben Aliis como patrón, mantiene el primer puesto en la general tras dos días de batalla en el campo de regatas, merced también a su triunfo ayer en la primera jornada. Las salidas, la táctica y la velocidad del Alinghi, pese a la poca intensidad del viento, de apenas seis nudos y que acabó en cuatro, han sido determinantes para el triunfo de la embarcación italiana, que ha dado un gran paso en la clasificación general para uparse a la cuarta plaza.